Hola mi gente, aquí andamos porque vamos a hacer un video de la casa de la casa que están aquí construyendo, para ver quién es el que se la va a llevar y cuánto cuesta, ahorita vamos a, en el video les vamos a decir cuánto cuesta la casa y toda la cosa, la información que usted ocupa saber aquí se la vamos a estar diciendo, en este bonito video que vamos a, vengo llegando apenas, y le vamos a hacer las preguntas al cuñao cuánto cuesta la casita que están construyendo, muchas personas me han preguntado, muchas personas les interesa saber dónde está, toda la cosa se la vamos a estar haciendo saber ahorita por medio de este video, así que acompáñenos, que la cosa se está poniendo seria pero le quiero mandar un saludo para todos los amigos, suscriptores, seguidores familias, niños, ancianitos, todos, hoy me encuentro hoy me encuentro aquí, para hacerles un video de la casa para hacerles un video de la casa en qué condiciones está cuál es su cuál es su avance y qué es lo que le falta y más o menos para cuándo va a estar lista, así que paisanos y paisanas atentos atentos a este video, porque la casita yo ya la estoy mirando requete bien, miren, ahí está la casa ya pero ahorita se las vamos a mostrar de cercas detalladamente que andan haciendo, qué sigue, qué falta, qué no falta puertas, ventanas, piso, baño, wherever you want no sé qué más le falta así es que acompáñenos en este bonito video saludos a toda nuestra gente que mira los videos nos estaremos mirando en unos segundos más cuando estemos pasando para adentro ya se mira perrona la casita, la verdad que no me la han de creer pero yo ya la miro chida, bonita hijo hijo de lama ya no voy a pedir nada porque luego la gente es más lo que critica que lo que apoya si así como criticar apoyar estaría bien pero somos buenos para tirar calabaza pero no para ayudar al prójimo si algo nos cae gordo uno como un ser humano es que el otro vaya aventajando y uno vaya quedándose atrás porque no sé eso es lo que nos pasa a todos o en su mayoría o no a todos pero en su mayoría hay muchas personas buenas muchas personas que si les gustaría que otra persona tenga algo ya vemos muchos que no, no sé hay diferentes pero todas las personas que me apoyan y que dicen que si les gustaría que yo tuviera una casita pues gracias por ese gran apoyo, gracias por ese gran apoyo, gracias por ese gran ánimo gracias por eso esas bonitas palabras que a uno lo animan para seguir adelante y ojalá el día de mañana pueda uno este comprarse una casita ya que es el propósito de todas las personas, de todas las familias tener una casita muchos me preguntan, me dicen oye vagante tienes tanto tiempo y no tienes una casa he visto muchos, muchas personas que ya tienen más de la edad que yo tengo de edad y de estar aquí y viven igual que yo y hasta peor entonces yo no me quejo no critico, simplemente es mi punto de vista que mejor no hay que criticar hay que ponernos a ver las cosas como son porque así es la vida no todos no a todos nos va igual en esta vida no todos tenemos las mismas oportunidades hay unos que tienen 4, 5, 10 casas uno no tiene ni una unos ni para renta entonces que se les puede decir paisanos la verdad que es bien difícil es bien difícil los que ya tenemos echamos menos a los que no tenemos y los que no tenemos maldecimos a los que tienen escuchen como es este jale triste pero es real entonces yo de mi parte a todas las personas que tienen que Dios los bendiga que les siga dando más para que también en su momento apoyen a las personas que no tienen y los que no tenemos que Dios nos bendiga para que el día de mañana tengamos un hogar tengamos una mesa en un hogar donde podamos disfrutar los alimentos con nuestra familia que es el deber que es el propósito que es se puede decir que es el anhelo de toda una familia que radica acá en Estados Unidos tener una casita tenga o no tenga papeles puede y debe pero no todos podemos pero yo pide a Dios que Dios está con nosotros y que en cualquier momento nos va a dar la oportunidad de tener una casita yo no tengo dinero para comprar una casa pero tengo fe en Dios y estando a su lado él me va a conceder me va a dar la oportunidad de que yo el día de mañana esté con mi familia en una casita muchos me han criticado que mi casita donde vivo estoy rentando está chiquita y que esto que lo puedo hago lo que puedo me siento contento mi familia está contento yo me acuerdo que en mi casa o en la en la casa de ustedes que está en México vivíamos toda pequeña y vivíamos 8 o 10 y no solamente allá aquí también he mirado muchas personas que tienen casa grande pero traen tienen familias tíos primos hermanos con sus hijos con sus con sus familias y viven todos juntos con tal de ahorrar un centavo para que el día de mañana puedan obtener su casa bien o mal están amontonados o estamos amontonados o en algún momento estuvimos amontonados así es que no se vengan a recalar conmigo amigos no se vengan a recalar conmigo hay muchos que están pasando por eso yo al menos por el momento ya puedo tener una casita no propia pero una casita pequeña donde podemos estar la pura familia vagante y hay muchas personas que yo he mirado y sé que viven de a puños no lo estoy criticando simplemente que se asañan conmigo cuando el mundo está lleno de cosas y los que critican son los que probablemente estén por ahí así es que vamos a mostrar la casa porque así no se nos va a dejar el cuñado oye a que viniste así es que vámonos bueno amigos miren aquí la casita ya está bien hermosa bien hermosa ahí está la casa para que ustedes vean vamos a entrar para adentro porque ya llegamos acá ya las escalones todo le falta esto nomás fue un imprevisto un imprevisto aquí pero miren ahí está ahí está el espacio que tiene para aquel lado la casa como les comentaba la otra vez va a llegar el momento en que alguien la va a extender hacia allá miren ahí vamos para adentro aquí están trabajando miren vamos a ver este lado igual dice mi perro ya va con la insolación lleva la insolación aquí miren la volada van en friega hijos de la panza van bien avanzados miren mira van bien avanzados aquí una chulada de maíz pinto ya echar baño ahí entonces se va a poner color de hormiga aquí está toda su herramienta y acá está el otro espacio miren ya está ay 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 están los escalones para abajo acá está la si tiene buen espacio la casita está altito para este lado yo no sé si van a tener escalones pero no van a tener barandal aquí ahorita se las voy a mostrar ya miren está bonita la casa esta perrona miren aquí ya le pusieron el techo el este arriba va a quedar pero más bien no va a quedar ya está quedando bien hermosa miren ahí ya estamos escalones ya estamos escalones ya andan trabajando ahí abajo vamos a bajarnos un poquito por aquí para mostrarlos miren una chulada de maíz prieto está bien mojado está bien aguado por la nieve el andamio wow miren nada más qué bonita está quedando qué bonita está quedando bonita está quedando ya la casita sinceramente donde andale miren ya aquí llegamos aquí donde están trabajando haciendo ruido de peres para que se vayan las arañas ¿verdad? buenos días buenos días buenos días están chambiando ¿verdad? miren amigos miren amigos aquí es como ya va la el proceso aquí del trabajo de la casita va poco a poco pero ahí va poniéndose las cosas ¿verdad? ya cada vez se está poniendo más bonita la casita ¿verdad? cada vez se mira más oye ya no viendo más este cuarto está grande ¿verdad? mira qué grandote está este cuarto este cuarto está como para para habitar uno aquí es para las lavadoras ¿verdad? aquí están las las llaves para el agua fría el agua caliente los tubos todo está quedando pero a la perfección oye no miraba esta ventana que también va a tener acceso para mirar para afuera ¿verdad? sí no la miraba yo está bloqueada porque luego hacen travesura a nuestra gente va a quedar muy bonita muy bonita a pura madera nueva ¿verdad? sí aroma adentro miren pues ya miramos aquí tenemos a Brian también que anda aquí barriendo los dólares barriendo los dólares miren ya este por este lado que les comentaba yo hace ratito que ya este ya tienen aquí el algodón ese algodoncito yo no sé para qué será pero creo que es la insolación es la insolación para que se caliente la casa y ya todo está poniéndose bonito aquí ay ya está frío aquí adentro está el cuartil tiene dos ventanas bien bonita el cuarto para que ustedes echen un vistazo ahí ya está la tina ya está la tina yo pensé que la iban a tener de este lado no de este lado le pusimos el lado a manos órale como se quedó bien ¿verdad? ya para echársela ya está lista allí para miren amigos ya está lista para echar un chapuzazo adentro en el tiempo de verano con un puño de hielos adentro porque ahorita está bien frío para echarle hielos una bonita tina para echarse un buen regaderazo miren amigos está bonito aquí y aquí les estoy mostrando este es el estos tubos ya no son respiraciones yo creo que así son respiraciones que tiene que tener la casa aquí están las las llaves que van a poner aquí las pipas también ya van para arriba miren el que sabe sabe y el que no sabe que aprenda yo aquí estoy aprendiendo también y por acá ya tenemos les mostré hace ratito el este ¿cómo se llama? creo que aquí va a ser como un este le tienen que poner algo alrededor para que se mide mejor porque si no aquí se va a partir uno su abuela para abajo viene uno por ahí medio pedo y se cae para abajo uno andalito y aquí también si verdad si no hay alguien que ande medio cruzado pobre ya no lo vayan le van a dar allá bien noqueado allá abajo pero va a quedar de lujo aquí no se mira miren aquí anda ahora si se mira bonito porque está de blanco todo el panorama pero si ya se mira está amplio aquí edad aquí no viendo más una andale un asadorcito aquí y la chulada de maiz pinto ya quedó bonito aquí edad arriba quedó grande si la verdad que como les comento que el que sabe sabe y el que no sabe hay que hacer coco para aprender porque si no entonces ya estamos mirando aquí que ya están modernizando todo ya se está marcando todo para poner la hielera entonces donde es que va a ir la hielera aquí la hielera la hielera va a ir ahí el zinc el zinc el zinc va a ser de dos o de uno de de dos de dos porque bueno conmigo porque mi casa no más tiene uno si no va a ir la hielera y ya es que lo que pasa es que mi cajita es antigua pero bueno ojalá algún día pueda comprar una y ya le vamos a poner hasta tres para que bueno los trastes limpios y otros los trastes sucios y otros los que están más percudidos y ya le estamos mostrando aquí ok si este entonces este aquí estamos nosotros mostrándole ellos ya van a estar echando allá abajo están trabajando en la plomería oh mira están ya van a trabajar allá abajo en la en las paipas y todo eso para que vean que aquí se hace el trabajo y así es como va el proceso de la casita se mira este chiquita pero ya viéndola bien no está pequeña esta parte es la otra baño miren va a tener dos baños como les comenté ya este este es un baño este es el baño que va a utilizarse para para toda la familia para el que esté en la sala para el visitante para todos miren entonces eso es lo que este va a ser tu tina ya está acomodadita ya más le faltan grapear yo creo por ahí unos tornillos que faltan por aquí miren y bueno ahí están las del zinc va a estar aquí el zinc el lavamanos perdón el lavamanos va a estar ahí y aquí va a estar la taza ya está también ahí el sombrero ese para abajo entonces es como le estamos mostrando esta casa acá está el otro cuartito nomás que está bien frío ahorita eh no está frío está súper helado también este cuartito va a tener dos ventanas y ahí pueden ver la otra y su closet su closet va a estar súper grande aquí lo pueden ver está súper súper grande el a ver cómo se llama el closet 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 yo no sé cómo se le llama pero bueno creo que uno ya de las personas ya tienen idea aquí les vamos a mostrar este va a ser la sala de aquí para allá quién sabe cuántos pies tiene de amplia me dijo pero se me olvidó tengo cabeza de teflón o mente de teflón entonces ay está bien súper helado y por acá le van a a ver vamos a ver si está pegada esta cosa a ver no no está pegada esto va a ser la isla no sabemos cómo lo vayan a hacer pero ya en otro momento les vamos a a mostrar cómo así es que paisanos es importante que miren cómo van a poner aquí esta casita cómo se hace porque la verdad yo no había venido acá por acá están las también están los escalones van a ser bien cómodos para bajar sin problema y por aquí va a tener el que lo compre va a tener su vehículo y aquí puede salir sin problema para la calle miren ahorita le taparon aquí o le tapan porque luego se llegan a meter por ahí los canijos que vengan en la noche ahí anda ahí anda, ahí anda, ahí anda, ahí anda está largo está largo vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuántos cuantos vamos a ver cuántos cuántos pasos mide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 1 un pie no sé cuántos pies tenga parece que dijo que 28 pies tiene no estoy completamente seguro pero ahí vamos, ahí vamos, aquí están los escalones miren, aquí están los escalones que van a estar subiendo o sea, van a estar para arriba van a estar para arriba, para arriba va a estar bonita la casita amigos voy a hablar con mi cuñado se me la va a rentar ojalá y me la rente porque yo necesito un espacio más grande necesito hablar con él se me la va a rentar para en su momento tener un poquito de espacio qué opinan paisanos ustedes al respecto si estaría bien que me la que me la rente esta casita o no porque a lo mejor pueda que quiera pueda que no porque la casa es nueva si se llega si me la llega a rentar voy a hacer un video donde la vamos a a inaugurar porque pues la casita está nueva entonces bien sea yo el que la vaya a estrenar o el que sea bueno si soy yo la voy a voy a hacer un video donde la vamos a estrenar y yo creo que merece la merece un videito para que ustedes vean si me toca a mí estrenar esta casita ojalá y me la rente más que nada porque creo que me rentar esta casa pues ya mientras junto para ver si puedo comprar una porque ya una vez metiéndote en una como esta ya te van a quedar ganas porque vas a sentir la diferencia más que nada entonces pienso yo que si vale la pena la casita tiene tres cuartos allá está uno ahí está el otro y el otro eh está de este lado por aquí va a ser la entrada por aquí va a ser la entrada por aquí por aquí es el baño que van a estar utilizando las personas los o los visitantes ya también a ella le pusieron el la insolación pero voy a voy a salirme poquito para afuera para mostrarlas bien de un lado y en otro ahí vamos más que aquí afuera y adentro todo está en frío ahorita está lloviendo o más bien no está lloviendo pero está este está revirtiéndose la nieve bueno como pueden ver ya se las mostré hace ratito pero se las voy a mostrar bien también se mira ahorita todavía no está pintada todavía no tiene todo el acceso como les comenté este canal la persona que la vaya a agarrar puede puede meter tubería así como metieron este tubo puede meter tubería y agarrar el espacio hasta el otro bordo del canal que realmente si es una una pues un buen de terreno que puede obtener más pero se requiere de un gastecito extra pero ya y se mira el porchecito ese se mira muy bonito le dio muy buen look ahí está el pisito está más grande creo que está más grande del otro pero lo vamos a mirar para que ustedes vean aquí está la entrada del garachito y este vamos a pasar por aquí como les comento aquí tiene muy buen espacio tiene aproximadamente unos seis pies yo creo de amplio seis creo no sé no estoy seguro no sé medir y aquí tenemos el otro espacio a donde están cortando la la madera también ya la taparon arriba era allá la otra vez que viene todavía no estaba tapado por todas las orillas ya está lista cada vez eh están haciendo estas labores se van mirando más bonita y la cosa se está poniendo más seria por este lado aquí no es mucho espacio no hay mucho espacio pero me imagino que a ver pues dos carros si te alcanzan bien dos carros si te alcanzan bien sin problema te les voy a mostrar aquí van a poner este me parece que van a poner grava o cemento no estoy seguro pero y no está muy grande no está muy grande el terreno pero el suficiente para el suficiente para vivir para estar cómodo es como son como cuchillitas pero vale la pena aquí miren solamente este espacio aquí alcanza un carro está bien grandote sus troncotes los van a quitar también van a dejar todo limpio aquí cuando ya la vayan a entregar al al dueño o al que vaya a vivir o al rentero yo no sé pero esperamos esperamos que nos pueda rentar esta casita voy a hablar bien con él híjoles no hemos tenido pláticas al respecto de rentar aunque me dijo de un principio que si me la podía rentar pero de ley él la quiere vender y para comprarla se ocupa dinero para tener dinero está difícil está difícil la cosa entonces ahí solamente les estoy mostrando la casita miren ahí estaba el botón eso ahí vienen ahí vienen ahí déjalo listo ya están figurando todo aquí abajo miren aquí está la cortadora de las las pipas oye como ese disco no más corta el plástico o está en corta madera es para madera o para el plástico no te lo llevo más es cierto todo lo que está aquí o nomás lo que está aquí lo que vamos a hacer estamos aquí miren amigos aquí está todo el las cosas que llevan todo el sistema abajo tiene buen espacio como para meter una moto aquí abajo ¿verdad? para meter una moto no me había acordado pero si es bueno ahí como esa parte que está viendo onda alta con una moto y dar espacio aquí abajo estos plásticos tienen para de por vida aquí si no pasa nada ya me está hablando adelante miren aquí está todo el sistema miren ni se ni se siente aquí abajo cuando caminan arriba ¿verdad? ya tengo que irme este se lo van a aventar rápido ya ya lo más difícil ya está ¿ya nomás es la última mano? es la última ¿cómo se dice? la última víbora es el último baño ahí está instalado van a hacer lo mismo que acá ¿no? casi la misma operación dijera mi jefe así dice mi papá ¿de acuerdas? si vamos a hacer la misma operación dice mi papá siempre leo la lucecita esta cosa tiene esta lucecita para que vayan a ver vayan a ver la marca que la van a la van a cortar Marcelo dejó todas sus herramientas ¿no? ahí va ya miren ahí va todo ya al millón y pedacito por eso está carajo a veces uno se priva de cosas y luego nos llega la huesuda y no nos quedamos ni para remedio que para afuera se siente bien como entra se siente bien como entra el frío por esos hoyos se siente bien como entra el aire por esos hoyos yo pienso yo pienso yo pienso como ahorita que están trabajando aquí los deben de cerrar jajaja jajaja para eso es para que entre aire y salga ¿no? si para que la casa no vaya a explotar jajajaja acá estamos derecho a la calle aroma puro cuerno quemado oye oye también en la de esa en la de esa en el esta ¿cómo se llama? en el en las escaleras de allá de la parte principal va a tener más unas escaleras para allá para aquel lado o para este lado también no, no más allá o no más para allá lo demás va a ser como tipo corralito si va a tener que andar como acá el otro andale ok mira va a mirar bien de la panza se va a mirar bien se va a mirar bien ¿no? bueno ya se está mirando ahora se enfocaron aquí adentro porque afuera está más fresco el aire pega más de lleno las casas que se hacen y que se rentan más o menos la pregunta esa está ¿está de edad? si edad porque por ahí los paisanos van a decir oye y cuánto rentan una casa como esa vamos a hablar este si no es esta o fuera otra más o menos edad para que tengan una idea porque es de tres cuartos porque la de dos y la de tres hay diferencia en precio ya es difícil de atinar si es difícil si como andan ahorita no están baratas no edad por dos mil quinientos una casa una casa la nueva ¿cuánto nos dos mil cientos? dos mil cientos mil cientos o dos mil cientos dos mil cientos dos mil cientos dos mil cientos yo creo que sí lo que pasa no ya es que lo que pasa que también tiene que ver las condiciones de las condiciones de la casa verdad o no si porque la casa no va a tener no va a estar en buenas condiciones yo he visto porque he mirado también casitas ya más este más débiles y maltratadas y luego todas pues así está ya está ni cuidado ya está ni cuidado uno tiene por todos lados les entra aire ya ya ay joder la pata la situación pero Brian dice que unos dos mil quinientos ya yo yo pienso que sí también ahí estamos mucho dinero exacto no pero en California dice que están pagando hasta tres mil cuatro mil dólares si imagínate es bastante dinero si depende del lugar a donde estemos si pero en este lugar más o menos en eso ando se calcula la verdad a lo mejor hay más barato y más caro no sabemos pero más o menos más o menos ya cuando esté pues ya este a ver cuánto la van a estar dando dicen ahí que a lo mejor va a querer unos dos mil quinientos o tres mil dólares por rentarla si fuera de Brian va a pedir cinco mil jajaja cuento da no y la fregadera que luego se pide renta y que un mes de adelanto y que depósito y bueno casi ya se le viene haciendo casi mínimo sus cinco mil o sea seis mil dólares siete mil no sé bueno pues ya no sé vamos a mostrarles ya la casita porque ya va cada vez está poniendo más bonita y entre más bonita se pone más llamativa se pone y también eh más dinero está pidiendo más dinero está metiéndose verdad está llevándose más dinero porque cada cada cosilla de estas cuesta billete mendigas paipas yo pensaba que llevaba paipas blancas y no son de estas color negras jaja solamente los blancos fringos si pues ya te de ahora en yo ni se vale en esto pero si era esta solamente y porque es negro no hay es conciano para ambrar Entonces como esta no se la puede poner a la yarda? No, no es recomendable Ok Cada línea tiene su Su Cuando vean líneas blancas allá afuera En la yarda Dicen esa irrigación Si ven línea gris Si ven verde también puede hacer drenaje Pero si ven Amarillas O otro color Azul Tiene su significado Si, si Como para Que cuidado tiene que tener uno con esas pipas Que se encuentren enterradas Mira yo no sabía eso Y creo que así como estoy yo Hay muchas personas que no saben Como Nahín ya tiene un poquito de experiencia acerca de todo esto Igual Nos está dando su punto de vista Que cuando encuentremos luego por eso Ya si he mirado porque yo es que luego Este en los files este Los cables de los abanicos y cosas así Los ponen con colores Pero yo no le ponía atención Bueno Ya Brian ya tenía Stitcher No Estoy alumno Estoy alumno Bueno pues vamos a seguirles mostrando ya cuando ya tengan todo listo aquí Porque todo esto va a ir Con insolación Toda esta parte de abajo Miren Ya también las tablas bien anchas Que va a llevar una insolación Que para arriba no va a entrar ninguna Ninguna este Aire pues más que nada También llevan silicón Las maderas Estas mira yo no me ponía cuidado Yo pensaba que no Pero si mira Llevan silicón Para que vayan bien sentadas Fíjate Como tampoco pensé que llevaban silicón Las esas Los triplais Y aquí estoy viendo que si Cada vez descubro más cosas No le había puesto Yo sé que más llevan sentadas Pero no Si llevan Pegamento Le digo pues Es que entre más le pone uno cuidado Más salen Igual pensé que también las casas No estaban amarradas Como de aquí de abajo del piso Ahí están tornillos Tornillos Por las orillas Tornillos Yo pensé que no Y trae tornillos Más que un carro Acá estamos en la orilla también Hay tres juntos Cuatro Esos los ponen Aguanten las Los vientos Aquí no es un lugar Se puede decir que De viento Pero Más vale a prevenir Que Que lamentar Porque luego pues Tan caras que están Y luego Para que luego Se encuentren en situaciones Porque a veces A través de un remolino Puede dañarlas Si no están centradas Si no están centradas Vámonos para arriba Vamos a poner las otras conexiones Y luego Ahí está Sale pues Vámonos para arriba Porque si no Señoras y señores No vamos a sacarle Pal maíz Andamos con la INN Que ya les mostró aquí La casita ¿Verdad? Como está Como la está haciendo Tiene bastantes detalles Todavía por afinar O algo que le quieras decir Allí a nuestros paisanos Que por ahí Te vayan a mirar Bueno Respecto al Trabajo Es importante El trabajo Y cada lugar Puede ser un poco Diferente Lo hacemos De esta forma Aquí Y hasta ahorita Ha funcionado Ajá Y cada Persona Tiene su Su forma de hacerlo Y respetamos Cada quien Como lo Lo haga De la forma No más que trabaje Que sea Para lo que Es diseñado Que lleve El drenaje Que corra Y todo eso Pues lo que se requiere Lo que nos van a Revisar Y Y verdad Esperamos que Que les ayude En algunas formas Que posiblemente Ya sabían O no lo sabían Si A veces no saben Que les ayude Que sea de ayuda Así es Pues los videos Son para que ustedes Miren como se hace El trabajo Porque Solamente así Uno que va Comenzando Puede ir agarrando Un poquito de experiencia Los videos No son para Presumir Que esto Y que el otro Los videos Son para Instruirse Uno Que como se pone Esto Como se pone El otro Dando ideas También Porque nadie Pues nació Aprendiendo Ni Nadie Termina de aprender Cada día Cada día Cada año Que pasa Vamos aprendiendo Y vamos Experimentando Más la vida Entonces Como dicen Tenemos que ir Actualizándonos De acuerdo Al Al tiempo Así es Entonces yo estoy Contento aquí Con alguien Que me ha dado La oportunidad De Que nos muestre Su trabajo Es bastante Trabajo Bastante Responsabilidad Y que Gracias a Dios Pues Le ha ido Muy bien Respecto De que ir Aprendiendo El trabajo Porque Yo la verdad Para esto Si soy Malo Porque no Tengo Una idea Inclusive Tuvimos alguna Plática Por ahí Que Puede ser Que yo Le hacía Preguntas Como de De una herramienta O una De otra Que funciones Tiene Y cuando uno No sabe Pues No sabe Exacto Y así es esto Entonces Los videos Son para eso Amigos Ahí les pidamos Tener alguna disculpa Si miraron Algún Algo que no está bien Pues también Yo pienso Que si nos dicen En una buena forma No nos vamos a molestar Si nos ayudan Con su Con su opinión Ajá También es bueno Para el bien de todos Como dice La unión Hace la fuerza Que sean Comentarios Instructivos Así como Nosotros lo hacemos Con un respeto Mostrándole las cosas También yo creo Que uno Como Como aquí En su trabajo Puede Este Necesitar un respeto También Así es Cada quien hace Lo que puede Y pues Así es como Tiene que ser Como es Así es como Se gana La vida Uno Haciendo Haciendo los trabajos Más que nada Entonces Este Como les comento Ya después Vamos a ver Quien es el que va Este Vivir aquí Todavía no se sabe Porque solamente Dios es el que El es el que nos tiene Contados nuestros pasos Nuestros días Esperemos algún día Mostrarles quienes son Los que van a estar aquí O Que se yo Verdad Pero Ya en su momento Les vamos a hacer saber O ¿Cómo ves Muy bien Así es Ángel Entonces Ahí lo vamos a dejar Amigos Yo ya me tengo que ir Porque Tengo que dejar A Nair A trabajar No le estoy quitando Mucho tiempo No es bueno Que vengas a solicitar Porque si no No tienen Ni con quien Platicar de perdas Exacto Así es Entonces pues ya no Yo me voy a despedir Que estén bien todos Que yo los bendiga Y muchas gracias Por acompañarnos En este video Y Más adelante Les vamos a mostrar Cómo va a quedar La cocina Porque por allá Se encuentra todavía Ya está el sobrino Allá está Este El sobrino Este Vamos a ver Cómo va a quedar La cocina El piso Bueno y claro Y también Si van a querer Que se los muestren No pues ni modo Ya lo van a Mirar hasta que Ya esté terminado Porque también El piso Lo va a hacer A Nair Y Pues quizás Los vamos a poder mostrar Para que ustedes Vean cómo lo hace Él Y volvemos A lo mismo Si Si tienen Una idea De cómo hacerlo mejor Pues pueden dejar Un comentario Para que rinda Uno más rápido Para ayudarnos Para ayudarnos Así es que entonces Le doy la oportunidad Aquí a Nair Para que se despida Y así yo también Me voy a despedir Gracias a todos Gracias Ángel Por venir Y Y pues esperemos Que podamos Hablar en otra ocasión En otro video Respecto a otras cosas En este trabajo Es todo lo que Podemos hacer De Lo que empezamos Fue lo que vieron Ya Que Ángel Estuvo grabando Eso es el proceso De la tubería Y muchos ya empezaron Empezaron a mirar Desde el principio Y esperemos Que también Nair Nos siga dejando Dando la chance Para ver Cómo van a terminar Cómo va a quedar Aquí adentro Así es Entonces paisanos Me despedimos Que yo los bendiga A todos Donde quiera que se encuentren En diferentes partes Del mundo Diferentes estados Diferentes países Por toda nuestra gente De México Porque ahí luego Dicen que no los saludamos Un saludote de acá De parte de Vagante Michoacán Y de acá de Nair Hasta Para todos los paisanos Hasta donde llegue Este video Ahí estamos Hasta luego Adiós Diferentes 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 Diferentes